En otros asuntos, el primer ministro de China, Li Keqiang, pidió este lunes nuevos esfuerzos para fortalecer el sistema sanitario y propuso llevar a cabo reformas para mitigar las dificultades en la recepción de servicios médicos y aliviar la carga financiera de los pacientes. El primer ministro chino, Li Keqiang, pidió este lunes en Beijing llevar a cabo reformas que reduzcan el costo de las medicinas, que profundicen la reforma de hospitales públicos, mejoren el sistema de seguros médicos básico y desarrollen servicios de atención a la salud a través de Internet. Li afirmó que las reformas ya han logrado importantes resultados. Por su parte, la viceprimera ministra Sun Chun Lan subrayó la necesidad de reforzar la supervisión y regulación del trabajo médico, de fortalecer el control de calidad de los medicamentos y de apoyar a los hospitales privados. CGTN, en español.